Hola, para los que me han preguntado cómo va el proceso de construcción del proyecto Habitat 1 aquí en Ciudad Juan Bosco, miren, ya se están tirando las zapatas de los primeros edificios. En esta área aquí, que ustedes están viendo, es donde se están construyendo los primeros edificios. Si Dios lo permite, dentro de unos meses ustedes verán esto lleno de edificios. Les recuerdo que el proyecto está al lado de la terminal de La Onza, mírenla ahí, para las personas que quieran ver dónde está ubicado. Y aquí está la construcción del proyecto Habitat 1. Si usted quiere, yo quiero insistir con ustedes, si usted quiere tener un apartamento en el mejor proyecto de Ciudad Juan Bosco, en el único proyecto de Ciudad Juan Bosco, que tiene apartamento de 95 metros, usted me llama ahora al 809-974-2565 para que usted tenga un apartamento aquí en el proyecto Habitat 1, justo al lado de la terminal de La Onza, mírenla ahí las guaguas. Y ahí mismo está la avenida Ecológica. Esto tiene una ubicación excelente. Mire, donde van los vehículos, por ahí está la avenida Ecológica. Quiere decir que esto está al lado de la avenida Ecológica, al frente de la terminal de las guaguas de La Onza. Y eso que tiene ahí es una escuela. Miren, una escuela al frente para que los niños nada más tengan que cruzar la calle para ir a su escuela con tanda extendida. 809-974-2565. Si usted quiere tener un apartamento en Habitat 1 en Ciudad Juan Bosco, llámeme ahora, eh. Después no diga que no se lo dije. Los apartamentos se pueden terminar en cualquier momento. Así que llámeme ahora. Nos vemos. Chau. 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 Gracias por ver el video.